El yenguis artesanal se realiza en armonía, tanto los eventos culturales como en la comercialización de las artesanías no se han presentado incidentes. Se ve en Uruapan mucha armonía, ve mucha felicidad, yo te lo digo, se los digo, tengo el reporte de parte de los hoteleros de esta ciudad, que ayer y hoy hay una ocupación del 100% en los hoteles de Uruapan, es un número, un porcentaje que no se había registrado al menos en los últimos 6, 8 años. Hoy afortunadamente la industria hotelera tiene un repunte, tienen una ocupación a tope en Uruapan y eso es digno de destacarse porque quiere decir que hay confianza en los michoacanos, Uruapan se sienten a gusto, el gobernador esta semana ha venido tres veces aquí a nuestra ciudad, entonces hay mensajes positivos que se están enviando a la población y qué bueno que la población así los asimile y tenemos que seguir trabajando para, por supuesto, continuar con este camino en este ámbito de la positividad. Nosotros empezamos bien, según el reporte de la Policía Federal, saldo blanco y dicen que lo que bien inicia, bien termina, esperamos concluir también con saldo blanco, con saldo positivo al final de esta actividad del tianguis artesanal, los artesanos también están motivados, creo que las cosas están alineadas para que se sigan dando positivamente las cosas, para que siga generando progreso, se siga manteniendo la estabilidad en Uruapan y bueno, vuelvo a repetir todo ese beneficio de la sociedad que aquí vive, que de aquí es y que o que al menos viene de pasada en Uruapan, entonces todos tenemos un Uruapan más tranquilo, más seguro, más cómodo. Informo para nuestra visión noticias, Iván Cortés.